Comenzamos en el día del amor And music won't let you sit down for a moment Be ready for a big dose of adrenaline Ladies and gentlemen Welcome to the world of house music Si, estamos comenzando en el día del amor Bienvenidos a la B96FM amigos míos Comenzamos este día 14 de febrero El día del amor Si Silencio Mucho silencio por favor Por favor silencio Porque ahora si comienza El día del amor El día De la moa Vamos con Phil Collins Another day in paradise Oh yeah Para la gente que se ame Que se guste Si She falls out to the night of the sun Sir Can you help me It's cold and I don't know where to sit Is this somewhere you can tell me He won't stop He pretends he can't hear her He starts to whistle He starts to whistle As he crosses the sun She's embarrassed to be there Oh Think twice It's just another day for you And me in paradise Oh Think twice It's just another day for you 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 P96FM Mi nombre es Sergio Piña Jankovich No lo debes olvidar Un abrazo para toda mi gente En el día del amor She calls out to the night People see she's been crying She's got misters on the soles of her She can't walk but she's trying Oh Think twice It's just another day for you and me In paradise Oh Think twice It's just another day for you You In paradise Abracense Amense Quiérense Háganse cariño este día El día del amor San Valentín 14 De febrero Estamos a 2014 También Qué curioso, ¿no? Eso es lo que hace especial Justamente este preciso instante Este día Abracense Amense Adiós Can tell by the lines On her face You Can see that she's been there Probably been moved on from every place Cause she's been there Cause she's been there And Oh Oh Yes If you Twice It's just another day for you and me In paradise Oh Yes If you Twice It's just another day for you You Y si no tienes pareja no importa Hoy la encontrarás Hoy es el día A preciso instante Los astros Están a tu favor Mira al cielo hoy La luna Estamos transmitiendo Desde Santiago de Chile Para los cinco continentes A través de Springer.com Un auspicio también de Faith Vulcan Un auspicio también de You and me In paradise Just another day You and me It's another day You and me It's another day You and me It's another day It's another day It's another day Sí Así es En el Día del Amor Esta versión especial Poison y también Sergio Piña Jankovic Cantando ahí ¡Suscríbete al canal! Just like every cowboy Sing the same, same song Every rose has its own Be it all, I guess En el Día del Amor I listen to a favorite song Played on the radio When a DJ said there's a game of easy come and easy go But I wonder, does he know Has it ever felt like this And I know that you will be here When a DJ rose has its own Though I feel a while now I can still feel so much pain Like the night that comes to the road But the star The star remains Así es, amigos míos Es el momento de la verdad Es el momento De hacerse cariño De quererse un poco más De querer al otro Inclusive más que a ti mismo Dice Sí Sí And you know soon The night is bad No what to say Still amazing love We both Better save it away And now Deep down some I bet I never meant that much to you To hear that change you up inside And see you could stay Like a knife But this heavy rose That's the song Just a heavy night As it's dawn Just a heavy cowboy And seem to say Say a song Heavy rose As it's dawn Oh baby Vamos con una canción también de Sandra Talía y Sandra Cantan esta canción Vamos con esto en el día del amor El amor El amor Oh sí Disfrútenlo Pásenlo bien Córtense bien Maravilloso Dice Quiero beber los besos de tu boca Como si fueran gotas de rocío Y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío Y en un acorde dulce de guitar Hacia locuras en tus sentimientos Y en el sutil abrazo de la noche Sepas lo que siento Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada De mi amor me hace amarte Dentro de ti quedarme en cautiverio Para sumarme al aire que respiras Para sumarme al aire que respiras Y en cada espacio unir mis ilusiones Junto con tu vida Que si naufrago me quede en tu orilla Que de recuerdos solo me alimente Y que despierte del sueño profundo Solo para verte Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien Que bien me hace amarte Voy a encender el fuego de tu piel callar Mojaré tus labios de agua apasionada Para que tengamos sueños de la nada Y estoy enamorada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien Y que bien me hace amarte Estoy enamorada Estoy enamorada Y tu amor me hace grande Estoy enamorada Y que bien Y que bien me hace amarte Ahí estábamos escuchando a Sandra Pena Y también a Natalia Una cosa loca Que se nos ocurrió En una oportunidad Está bonito Me gusta Oh si Oh si Muy bien Muy bien Vamos arriba Ahora en este preciso instante En la P96 FM En el día del amor 14 de febrero De 2014 Lo mejor para ti Si vamos con esto Adelina que encanta Otra vez Autoreferente No Vamos con esto Vamos con esto Recuerda La mejor música se escucha acá Simplemente la mejor radio de la web Está Acá En la P96 FM Saludamos en el día del amor Aquí en Vamos con los saludos TVN TVN Mega Televisión La Red UCF Televisión Canal 13 Mucha gente Que nos monitorea No se escucha Yo no digo monitorear Mucha gente no se escucha También a las radios Radio Carolina Radio Tiempo Cuarenta principales Radio Ibiza Radio Activa Radio Agricultura También nos monitorean de allá Estamos permanentemente Siendo monitoreados Por la oreja perfecta Por los mejores sonidistas del mundo Que están en Chile Los mejores DJs del mundo Que están en Chile Desde las discotecas También nos escuchan De los estudios de grabación También de las tiendas de venta de audio Audio música Constantemente no monitorean Para saber la actualidad Y mucho más All my people All my people All my people Know everything about you All my people All my people Better know that I'm into you Listen to you All my people All my people Know everything about you Everything's out of you All my people All my people You know that I'm into you All my people All my people All my people Maravilloso, vamos con este otro, atención Vamos con esto Se vuelve loco, vamos Ingrata No me digas que me quieres No me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas Que ya no te creo nada Ingrata Que no ves que estoy sufriendo Por favor no me digas que si no te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Ingrata No me digas que me adoras Se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca Por eso ahora yo sé que me diste ¿Por qué te acuerdas de mi cariño? Por eso ahora que estoy tan triste No quiero que nadie me mire sufrir No quiero que nadie me mire sufrir Ingrata No te olvides que si quiero Pues si puedo hacerte daño Solo falta que yo quiera lastimarte y uniquearte Ingrata Será por tu amor No vengas para pedirme que tenga compasión de ti Y vienes luego a decirme que quieres estar lejos de mí Te pido que no regreses Saludamos también a Melita Delgado Gabriela Rivero de México Te pido y te lo suplico por él A Sebastián, a Dante Y tanta gente que nos sigue No me digas que me quieres No me digas que me adoras Que me amas Que me extrañas Nuestro amigo Bocas también Para Julio Gutiérrez Por favor no me digas Que si me te estás muriendo Que tus lágrimas son falsas Tú desprecias mis palabras y mis besos Para Noemi Y tanta gente que nos escucha Gracias amigos Que pasen un lindo fin de semana Si van de vacaciones y vuelven No importa Estamos contigo todos los días Sin falta Desde ahora ya Es la B96 FM Y vamos a ir Por último Que este lo repito Siempre me encanta Por eso vamos a ir con Avicii WebVap Para ustedes amigos Los quiero mucho Chao Buen fin de semana amigos míos, chao Recuerda, es la P96 FM Mi nombre es Sergio Piña Yankovic Transmitiendo para los cinco continentes Desde Santiago de Chile A todo nivel de Cosa Costa Escucha en la playa, donde quieras Es tu radio especial Vamos, llámelo ahora, dale I tried carrying the weight of the world But I only have two hands Hope I get the chance to travel the world But I don't have any plans Wish that I could stay forever this young Not afraid to close my eyes Life's a game made for everyone And love is a prize So wake me up when it's all over When I'm wiser and I'm older All this time I was finding myself I didn't know I was lost I didn't know I was lost I didn't know And love is a prize of the world If I had a chance to travel to the world And I was lost And I said I could do it I was lost I didn't know I was only an award